Vamos a hablar de pancreatitis, ¿qué tema? Y ahorita les digo por qué, y te doy la bienvenida a Dr. Fernando Pérez Galas, él es cirujano baríatra. Acaba de fallecer una periodista. Sí, sí, la verdad es que yo muchas veces la vi en noticieros y me llamó, me dio como balde de agua fría que una persona tan joven haya muerto de eso. Así es, pero a mí me habían dicho, no, murió de cáncer de páncreas, no, murió de pancreatitis. O sea, como que la gente está con mucha desinformación de cuál fue la causa. Creo y tengo entendido que murió de pancreatitis, que ahorita necesitamos que nos digas de qué se trata la pancreatitis, cuál es la sintomatología. Entendemos que es una inflamación importante del páncreas. Pero para empezar, ¿qué es el páncreas? Bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy encantado de estar contigo. Bueno, sí, lo que comentaste cuando yo leí la noticia y lo vi en Facebook que había fallecido. ¿Cómo se llama la chica? Ana Vinokur. Ella. Ana Vinokur. Exacto. Aparte de una mujer joven, guapa, ¿no? Que se veía sana. Y bueno, que la verdad es que cayó como balde de agua fría. Y bueno, pues eso hace recordar que el páncreas cuando se inflama es algo serio. No es un órgano. El páncreas es un órgano que está, es retroperitoneal, es decir, está detrás de los órganos abdominales, ¿no? Está más o menos como a la mitad entre los bordes de la costilla y el ombligo, más o menos para ponernos en situación hacia la izquierda. Y este tiene muchas funciones. El páncreas es un órgano fundamental, ¿no? Vital. Vital, ¿no? Es un órgano que tiene funciones secretoras tanto hacia afuera, ¿no? Como hacia adentro. Sirve para la digestión y sirve para regular otro tipo de funciones hormonales. Entre ellas, la más importante, pues, es la insulina, ¿no? La regulación del metabolismo de la glucosa en el cuerpo, muchos de ellos la da el páncreas. O sea, pacientes diabéticos tienen un problema en su insulina que puede ser que el páncreas no produce o que la produce de mala calidad. Correcto, correcto, exactamente. Y el otro problema con los diabéticos es que quizás también los receptores de insulina en el cuerpo no están funcionando adecuadamente, serían las dos génesis. Pero fundamentalmente, digamos, cuando se ataca el páncreas, pues, entonces se atacan una cantidad de hormonas fundamentales para el adecuado funcionamiento del aparato digestivo y, en general, el adecuado funcionamiento del cuerpo. Entonces, lo que aquí te preguntarás es, ¿cómo se puede inflamar el páncreas? ¿Qué hace que lo inflame? Porque, digo, el hígado podríamos decir, bueno, el alcohol, ¿no? Y hace una cirrosis o lo que tú quieras. Que no siempre es por alcoholismo, también la hepatitis C, tengo entendido. Pero el páncreas, ¿por qué razón se inflamaría? Mira, la primera causa en este país de pancreatitis aguda es enfermedades de la vesícula biliar, que se conoce como pancreatitis biliar. Y esto tiene un porqué. El páncreas tiene unos conductos que se comunican o que se comunican al intestino y comparten la salida con los conductos, con el colédoco, que es un conducto que viene del hígado y que lleva la bilis. En los pacientes que están enfermos de piedras en la vesícula o litiasis vesicular, estas piedras, finalmente es una tubería. Mientras las piedras sean más pequeñas que el conducto, pues logran salir de la vesícula y pues pasan. Pero cuando la piedra sale del conducto y se llega a atorar. Pues tapa. Tapa. Entonces, lo que sucede con la secreción del páncreas que sigue secretando es que las hormonas se secretan y de repente chocan con lo que lo obstruye la salida y entonces refluyen. Y ese reflujo activa las hormonas y empieza a agredir el páncreas. Esa es la, digamos, la fisiología por la cual, la fisiopatología por la cual da pancreatitis. Ok. Pero a ver, se tapa. Y entonces ahí ya no, está la tubería funcionando. Tapa, exacto. ¿Y qué pasa? O sea, se empieza como a juntar todo el... Se empieza a juntar, imagínate, tapas como si te aparas una manguera, se empieza a juntar todo lo que se secreta del páncreas, entonces regresa al páncreas. Y son enzimas que, imagínate, degradan la comida. También degradan el páncreas, ¿no? Pues entonces se empieza a activar dentro del páncreas y entonces se inflama a la glándula y genera lo que es la pancreatitis. ¿Esa sería la causa número uno? Esa es la primera causa. Por cuestiones de piedras. Por piedras en la vesícula. La causa número dos es alcohol. ¿También el páncreas? También el páncreas. ¿Cómo? Entonces, hay que tomar con moderación, ¿no? Es que ese es el punto. ¿Cuál es la moderación? ¿Cuál es la moderación? Fíjate que, curiosamente, no hemos identificado cuánto es la cantidad que te pone en riesgo o no para tener pancreatitis. Va a depender de cada uno. Es una ruleta, ¿no? Es una ruleta. Hay pacientes que pueden presentar con tres cervezas. Tienen pacientes que se tomaron tres cervezas y hasta, dices, a ver, hasta manita de puerco le haces para que te digan la verdad, ¿no? Pero, dices, en serio, se tomaron muy poca cantidad de alcohol y tuvieron un cuadro de pancreatitis y hay otros pacientes que tienen mayor tolerancia a la ingesta de alcohol. Entonces, no lo tenemos muy bien identificado. Hay otros que se tomaron martinis, dos botellas de vino, seis digestivos y están perfectos. Exactamente. Y no les pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Qué es nuestra genética o qué? Mucho tiene que ver con la genética y, sobre todo, cómo responde el cuerpo a ese tipo de agresiones. O sea, cómo respondamos a, sí, pero es como estamos hechos y no sabemos, pero eso nadie lo sabe, ¿a qué vas a ser más sensible? Correcto. Sí, sí, sí. Puedes ser alguien muy sensible al tabaco, por ejemplo. Correcto. Y empiezas con alteraciones. O con medicamentos, porque la tercera causa, la tercera causa ya entran, la tercera causa sería triglicéridos elevados. Hay pacientes que tienen mil de triglicéridos o arriba de 800 de triglicéridos en sangre y ya te vuelves. Esa es la parte de las grasas. La parte de las grasas en la sangre ya te vuelve, ya tienen riesgo de padecer pancreatitis. Entonces, pacientes en donde no tienes la vesícula biliar está bien, no hay antecedente de ingesta de alcohol, drogas, medicamentos, pero tienen los triglicéridos elevados, generan este tipo de... ¿Por qué las grasas pueden generar un problema en el páncreas? Porque, poniéndolo muy simple, es como si fuera tole, aceite, como si fuera aceite. La sangre se vuelve como si fuera aceite, entonces no fluye adecuadamente y eso es lo que produce la activación. Sí, sobre todo porque eso son activación de las enzimas que tiene el páncreas. Otra razón para cuidar las grasas en nuestra sangre. El doctor Fernando Pérez Galas, hablando de pancreatitis, que ya estamos entendiendo, ya sabemos qué es el páncreas, ya sabemos cómo se puede inflamar. Decías, uno, por las piedras en la vesícula, dos, por cuestiones de alcohol, nadie sabe a quién sí y a quién no, eso es una cuestión de genética. Tres, ¿qué era? Los triglicéridos elevados. Ah, los triglicéridos elevados, exacto. Y hipertrigliceridemia también es una de las causas. Porque es como atole. Es como si se hace grasa en la sangre. Sí, todo ahí. Y yo te comentaba fuera del aire que el exesposo de una amiga tenía, siempre tenía pancreatitis. Y no tenía ni triglicéridos altos, ni consumía alcohol, ni tenía piedras en la vesícula, pero hay otro tipo de pancreatitis que puede dar. Hay otros tipos de pancreatitis que son, digamos, las más raras, ¿no? Ya entra el tema autoinmune, hay un pancreatitis. Nuestro sistema de defensa. Exacto. El propio cuerpo ataca el páncreas. Y estos son muy intermitentes porque puede ser que una situación de estrés, que puede ser desde ejercicio extremo, hasta emociones, hasta otra enfermedad, ¿no? Hasta padecer otra, una cirugía programada que genera la activación de estos anticuerpos y atacan el páncreas y da pancreatitis. Y ahí entramos a los grados, ¿no? Bueno, antes de pasar a los grados, los otros, las otras causas menos frecuentes, o bueno, las otras causas que tenemos de pancreatitis, pues ya son los medicamentos, drogas, traumatismos. Hacen un guamazo en el páncreas. Un golpe. Pero dime una cosa, ¿cómo una droga te puede causar pancreatitis? Pues lo que genera son activación de esas enzimas dentro del páncreas porque la droga está en el torrente sanguíneo y entonces esa interacción de esa droga con el páncreas genera la inflamación. ¿Tú sabes qué pasó con esta chica que justamente estamos en este programa, hacemos este programa por ella, por Ana Vinokur, que sí fue así como de, ay, ¿qué pasó? ¿No sabes la causa? La verdad no, no ha salido en medios la causa y yo no he tenido oportunidad de platicar con alguien sobre el tema. Pero fue algo rápido, ¿no? Fue algo rápido. ¿Qué podría ser si es algo tan rápido o la sintomatología va poquito a poquito? Depende el tipo, depende la causa. Mira, yo por lo que entiendo de Ana Vinokur fue un tema muy rápido, ¿no? Fue un tema que empezó con dolor súbito y finalmente terminó en el hospital y lamentablemente pocas horas después o 48, creo que 72 horas después. Un desenlace fatídico. El tema de la pancreatitis, ahí entra la severidad, hay pancreatitis leve y hay pancreatitis severa. La gran mayoría, afortunadamente, de las pancreatitis son pancreatitis leves, el primer cuadro, ¿no? Por eso pacientes que ya tuvieron una pancreatitis alcohólica, pues es una gran señal, es un foco rojo que decir, oye, cuídate porque la siguiente pancreatitis puede ser una pancreatitis hemorrágica o una pancreatitis necrótica que es cuando se muere el tejido del páncreas y entonces ahí es cuando tenemos que hacer nosotros cirugía para hacer resección de la parte afectada del páncreas. Y en fin, son unos calvarios para los pacientes. Me imagino. Oye, Fernando, ¿cuál es la sintomatología? ¿Cómo yo puedo saber si estoy así en mi vida habitual y de repente empiezo con qué? ¿Qué podría ser pancreatitis? El síntoma cardinal es el dolor. ¿En dónde? El dolor es en la boca del estómago, es un dolor intenso. Muchas veces al principio se puede confundir con una gastritis. Es lo que tú decís, gastritis, úlcera. O úlcera, traigo así como un poco de dispepsia, nosotros lo conocemos, que es así como que mala digestión, estoy un poquito inflamado. Pero el dolor no cede. Continúa, continúa y tiene una característica del dolor que es, ahora que mencionabas, en los libros viejitos, en los libros muy bonitos, esos franceses que alguna vez llegamos a estudiar, decían que era como una lanza que atravesaba el cuerpo. Los pacientes sentían como una lanza transfictiva que entraba en la boca del estómago y lo sentían por la espalda. Entonces, los pacientes lo sienten así y lo sienten también en mi cinturón del lado derecho. ¿El otro lado? Del lado derecho. No del lado del páncreas. No del lado izquierdo, ¿no? Porque el páncreas está predominantemente más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Pues pensarías que te dolería más el hemicinturón del lado izquierdo, pero es al contrario, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es algo un poco paradójico. Y sobre todo, el dolor no cede, se puede asociar con náusea o con vómito. Y tiene una característica también ese dolor que la posición de los pacientes que lo alivian es hacia adelante. Como si estuvieras recargado en la silla hacia adelante. Sí, como en posición de aterrizaje, ¿no? Sí, ándale, como posición de aterrizaje. Como posición de, exacto. Aterrizaje forzoso. Aterrizaje forzoso, estás un poco hacia adelante y eso les aminora muchísimo el dolor. Al contrario, las posiciones que le aumentan el dolor es cuando se estiran. Se paran o se estiran, ¿por qué? Porque entonces estiras el abdomen y el páncreas toca el estómago y entonces produce dolor. Entonces, eso es el síntoma cardinal. Cardinal. Pero, ¿cómo sabes que no es una gastritis? A ver, yo he sentido ese dolor y así la lanza y todo. No será que esté mi páncreas inflamado, pero, y según yo, pues es una gastritis. Me tomo mis antiácidos o mi bomba de protones y se acabó. Sí, el dolor no cede. ¿Cuánto? Eso es fundamental. O sea, ¿no cede con medicamentos? No cede con medicamentos. Entonces, tú te tomas a cualquier antiácido y el dolor no mejora y al contrario, conforme pasan las horas, es cada vez más intenso el dolor y por eso es lo que los pacientes terminan en un servicio de urgencia. O sea, sí es una cuestión como de urgencia en el momento que ya te tomaste. Bueno, porque los mexicanos somos muy de automedicarnos, muy mal. Muy mal. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene este país en cuestión de salud es que nos autorrecetamos, porque muchos de los problemas que pueden llegar pequeños a los hospitales ya llegan muy avanzados. Claro, te ha llegado gente que, es que me tomé analgésicos, doctor, porque tenía muchísimo dolor, pensé que era gastritis, me tomé mis antiácidos y me tomé todos los antiespasmódicos y analgésicos y no se dio, pero ¿cuánto tiempo le tardó llegar a ti? Sí, claro. Y sabes que esa es una de las cosas que les digo cuando me hablan a las 3 de la mañana, ¿no? Y estamos viendo un paciente a las 3 de la mañana, oye, ¿a qué hora te empezó a doler? Es que fíjate, desayuné huevos rancheros y enchiladas y este mole y como a las 12 me empezó a doler, son las 3 de la mañana, ¿no? Que te trae por aquí a esta hora. Precisamente eso, pues es que sabes que a las 2 de la tarde me tomé un inhibidor de bomba de protones, después ranitilina, después buscapina, después mi tía me dio un tecito, me dio un antibiótico. Ah, claro, porque es una infección de la panza. Exacto, que se lo recetó un doctor cuando ella fue y me sobró un poquito de medicamento, se lo dio. Entonces cuando no se le quita, porque eso continúa, es decir, la inflamación del páncreas una vez que se activa, va a seguir su camino, que normalmente son las primeras 24 horas hacia arriba y después va abajo. Pues ahorita nos dices, ¿qué haces? ¿Cómo lo tratas? Vamos aquí en Bien y Saludable y a ver, fíjate que nos está preguntando Liliana Ortiz, dice, yo tengo los triglicéridos altos, me dijeron que una causa fue las pastillas anticonceptivas. No le cayó el 20 hasta que empezó a escuchar de que podía ocasionar pancreatitis y se asustó. De 800 los bajó a 500 y va por más. Sí, hay que bajar los otros 400 de preferencia, pero ahí vamos, ahí vamos. Así es, y luego también nos están preguntando que Daniel Ábrego, quien tiene piedras en vesícula debe extirparse para evitar pancreatitis. Desde luego. Aunque no tapen los conductos. Aunque no tapen los conductos porque, y sobre todo se tiene que extirpar la vesícula cuando no esté generando problemas, porque la vesícula vilar es la que produjo esas piedras. La enfermedad de las piedras en la vesícula es una tercia, pues, entre enfermedad de la vesícula y bilis litogénica. ¿Qué me refiero con esto? Con bilis muy espesa que frecuentemente puede hacer, hace cálculos biliares. Hidritas. ¿Para qué esperarse a, si ya tiene el diagnóstico, para qué esperarse a que se complique? Entonces, tener o el riesgo o hacer una pancreatitis biliar, porque de todas maneras, después de un cuadro de pancreatitis biliar, se tiene que quitar la vesícula. A fuerzas. A fuerzas. Pero, es que yo he escuchado de gente que dice, es que tengo piedras en la vesícula, pero están chiquitas. El doctor se está esperando a ver a que crezcan más, o a que, yo creo que será que le dé pancreatitis, o a que se tape el conducto y haga un problema más serio, ¿no? Mira, te puedo decir que hace 50 años, o hace, vámonos a un poco antes, no tan lejos, en los 90, todavía se decía, bueno, pues las piedras de la vesícula, hasta que no den muchos problemas, no se quita. ¿Por qué? Porque antes la cirugía, para quitar la vesícula, era una incisión de 40 centímetros en el borde de las costillas, ¿no? Ahora, con la cirugía la paroscópica o la cirugía de Puerto Único. De mínima invasión. De mínima invasión, y estás un día en el hospital, y te vas a tu casa, y te quitas el riesgo de, o de tener abscesos en la vesícula, o tener una colisistitis aguda, o, lo peor, generar un problema de pancreatitis biliar, que de todas maneras, te digo, cuando... La vas a quitar. Exacto, cuando termine el cuadro de pancreatitis biliar, pues vas a tener que quitar el tema de... Pero, ¿quién quiere el riesgo? Esa es la cosa. O sea, ¿quién quiere tener ahí como, no? Es como, a ver, ¿a cuándo detona? Exacto, es tener un foco rojo, a ver cuándo detona, ¿no? Ahora, ¿cómo tratas la pancreatitis? ¿Cómo haces que el páncreas se desinflame? Entiendo que, pues, las piedras, quitas la vesícula y las piedras, ¿no? Que la gente dice, es que, ¿cómo me vas a quitar la vesícula si es el reservorio de la bilis? ¿No? También es la bolsita que guarda la bilis. Entonces, ya no voy a tener bilis. No, la bilis se va a seguir produciendo. No, lo que se hace cuando tiene un paciente pancreatitis es hacer descansar el páncreas. La forma en cómo el páncreas se desinflame, ¿no? Y haciendo un poco de comparación, pues, imagínate cuando te tuerces o te luxas un brazo, ¿no? Pues lo que hacen los médicos, pues es... Inmovilizarlo. Inmovilizarlo y dejar que el propio cuerpo haga lo suyo en cuestión de dejar de moverlo. Lo mismo pasa con el páncreas. La forma de dejar descansar el páncreas es dejar de comer. Porque el estímulo que tiene el páncreas para secretar las hormonas es la comida. Es decir, cuando entra comida al estómago y entra comida al duodeno, que es la primera porción del intestino, el páncreas se activa y entonces es cuando secreta sus hormonas. ¿Cuánto tiempo vas a dejar de comer? Normalmente los pacientes los dejamos... Esto es manejo hospitalario, el 95%. Ah, si no es de ahí, bueno, voy a dejar de comer en mi casa. No, no. Si no, ay, me dio pancreatitis, mejor me quedo aquí y me tomo el día, ¿no? Esto es un tema grave porque sí puede... Una pancreatitis leve puede cambiar rápidamente, hacer una pancreatitis severa o ya una pancreatitis necrótico-homorrágica, que son las que ponen muy en riesgo la vida, ¿no? Entonces, lo que hacemos con nosotros, con los pacientes, es dejarlos completamente en ayuno, hidratarlos, porque son pacientes que se deshidratan rápidamente. Y por ahí los nutres, ¿no? Y por ahí los nutrimos. Entonces, normalmente los pacientes con que los dejes en ayuno entre 48 y 72 horas, en lo que se normalizan las enzimas pancreáticas, que tomamos medición amilasa y lipasa en sangre, ¿no? En el momento que se normaliza, entonces ya puedes empezar a pasar a la siguiente fase de tratamiento. Ok, a ver, aquí hay medicamentos también. Entiendo que los pones en ayuno sin alimentos para que no haya un estímulo, pero también hay medicamentos que te ayudan a que el páncreas se desinflame. Sí, también los que utilizamos son medicamentos inhibidores de secreción gástrica, que también es una de las causas por las cuales cuando secretan el estómago se activa el páncreas. Y en algunos casos se puede llegar a utilizar ocriotide, que es un medicamento que inhibe la secreción páncreas. Ok. Fíjate que ya para irnos, nos dice, aquí hay una paciente tuya, Ana García. Dice, soy una sobreviviente de pancreatitis y tuve la fortuna de que me tratara el doctor Pérez Galas. Hola. Espero que te acuerdes de ella, ¿eh? Oye, pues ya nos vamos, caray. ¿Ya se fue? ¿Tan tiempo? ¿Tan rápido? ¿Qué tal? Siempre se quedan con ganas de más, pero bueno, está la invitación abierta, mi querido Fernando. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Gracias. Gracias al doctor Fernando Pérez Galas. Gracias al equipo de producción. Gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Gracias. 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 Gracias.